La peli comienza mostrándonos a estas personas armadas en el bosque, listos para mandar a dormir a unos leones. Al acercarse vieron que se les escapó uno de toda la manada, deberán buscarlo y confirmar el kill. Unos cazadores comenzaron a rastrearlo un poco más lejos con linternas, sabían que se encontraba cerca, que era grande y el más peligroso. De la nada el men de atrás llamado Chipo desapareció, en tanto los otros estaban felices de la fortuna que iban a hacer con los que mataron. Un mal oso se quedó a ser guardia y escuchó a sus panas gritando, de pronto vio a un mal herido y cayó en una trampa. En otro escenario se ve a esta tribu de mujeres haciendo sus cosas. Era un sueño del doctor Nate Heimdall, que iba en camioneta junto a sus hijas Nora la menor y Meredith la mayor. Hace tiempo que no visitaban su tierra y se emocionaron mucho al aterrizar el pájaro metálico. Lo malo es que hacía un calor que no se aguantaban ni con ventilador. Al ponerse cómodas tomaron agua y su amigo Wikus Van de Merve llegó, o Martin que es más fácil de decir, él les iba a dar un paseo por la reserva. En eso vieron la aldea de la mamá de las chicas. El doc la conoció gracias a su amigo que se la presentó. Después llegaron a su residencia. Al ingresar conocieron cómo vivía el soltero, sin wifi ni señal de iphone. ¡Están locos! En el dormitorio vieron las fotos que hizo la madre. Se alistaron a comer la cena que prepararon y conversaron de lo que harían esos días. La relación padre e hija mayor no era buena porque el men quería que fuera doctora igual que él. Eso de que sea una artista no le agradaba. De paso, cuando los esposos se separaron, ésta se enfermó y se murió. Más luego los compadres se tomaron un trago por los viejos tiempos. Martin le dijo que no fue al funeral de la fotógrafa porque no quería verla en una caja. Heimdall se culpaba por no haber visto las señales de su cáncer, que crecía lentamente ya que nunca estuvo en casa. Se sentía un fracaso para sus hijas. Ojalá hubiera estado más presente. Al otro día la familia se preparó para la aventura que les esperaba. Había muchas criaturas salvajes en ese safari. Les iba a encantar. Lo primero que vieron fue un antílope, luego un par de jirafas y eso. Al rato vieron una escuela para los hijos de los mineros del sector. Se encontraron con Banji que rastreaba el movimiento de la manada de gatos que no se veía muy lejos de ellos. Estaban a salvo gracias a que recién desayunaron. Aún así tenían listos los tranquilizantes. Por si las humanas, las hembras querían comer de gula. Meredith se acercó a tomar unas fotos con el peligro que implicaba. Martin había criado a ese león desde cachorro, por eso no se lo comieron. No eran tan ingratos como Richard Parker. Reconocían la mano que les dio alimento por largos años. Una de las leonas tenía una herida. De seguro los cazadores furtivos se la hicieron. Deberán ver a un veterinario o ir a la aldea más cercana para saber si alguno vio lo que sucedió. La situación estaba peor que antes. Esos infelices querían sus dientes y huesos. Años atrás solo se interesaban por los elefantes, más luego llegaron a un lugar no turístico. Tenían que ser amables y respetuosos. Inesperadamente no encontraron a la gente que vivía ahí. Algo turbina sucedió. Meredith aprovechó la soledad para tomar fotos y se preguntaba junto a su hermana si el tío Martin era un cazador de cazadores. Pues cuando se lo dijeron no quiso contestarles nada. El dog recibió una alerta de su amigo pidiéndole a las chicas que no entren. Un león se había pegado a unos tremendos kills, cosa que no suelen hacer. Con tanta sangre ya deben haber hienas acercándose. Lo mejor es largarse. De la nada Nora desapareció. Ellos empezaron a buscarla como locos, hasta que escucharon un grito no muy lejos. El dog la encontró a salvo. Tras eso fracasaron en avisarle a Bungie para que prepare el rifle. En el camino se encontraron con un sujeto pidiendo ayuda a gritos. Era de la aldea. Se hallaba desesperado alertándoles del diablo felino que los cazaba uno por uno y que según vemos estaba cerca. El dog sacó un botiquín para el rasguñado. Su amigo cuidaba el perímetro. Mutende se desmayó al perder tanta sangre. Martin avanzaba en busca del culpable con cuidado. No quería más de sus panas muertos. Pronto pudo ver la torre de comunicación a unos cuantos metros. También unas huellas en el suelo. Al escuchar rojido se acercó más. Heimdall oyó el disparo. Empezó a buscar al tío anticazador para preguntarle si estaba bien o ya marcó calavera. En efecto fue lo segundo. El garras largas estaba preparado para darles feria. La hora del almuerzo había llegado y no quería desaprovechar ese banquete, que tras acelerar del susto se chocaron contra unos árboles medianos. Por suerte los tres seguían vivos. Ahora debían pensar cómo sobrevivir a esa cruel amenaza que se reveló ante los humanos que mataron a los de su especie. Ahí entendieron que estaban perdidos. De pronto Martin se comunicó por la radio, contándoles que está bastante mal. Su pierna hecho pedazos sangraba medio litro por hora. Se iba a desmayar. El doc no sabía qué hacer. El otro les dijo que no salgan del cacharro. Como el zarpazo llegaba al hueso, detener la hemorragia era inútil. A menos que queme la femoral al rojo vivo para tener una oportunidad. No lo sé Rick. El felpudo había regresado a comérselo entero. ¡Es tu fin, Toretto! Su final era inminente, así que se despidió de los asustados. En los asientos de atrás vieron que la pierna del asgardiano tenía rasguños. A él no le importó. Tenían que encontrar algo para salvar al tío. Ahí vieron un rifle con tranquilizantes. Martin les avisó que el león se había ido. Con un buen tiro tendrían un par de horas a su favor. Nate aceptó el plan colocándose en la parte más alta para disparar. Debía buscar sombras moviéndose entre los árboles, sin dejarse sorprender por otros animales que corrían al escuchar al depredador. Luego comenzó a buscar el velo del cazador. Meredith salió del vehículo para ayudar a Wikus, ya que su papá no quería moverse. De pronto el infeliz se apareció desde atrás para matar al doctorcito. Lo tenía acorralado entre las llantas. Ningún plan podría servir. Su única posibilidad era tomar el arma lo más rápido y acabarlo. En tanto la rebelde llegó con el moribundo. Nora le clavó un dardo dormilón al comilón y en un instante se largó lejos de ellos. Maravillosa jugada. Eso lo puso medio tonto. El momento de rescatar a los otros dos llegó. No se encontraban lejos. En un parpadeo se reunieron todos en el auto para salvarle la vida a Martin con lo que tenían en el botiquín. Si se desmayaba era normal. El doc sabía lo que hacía. Un poco de cirugía por aquí, morfina por allá y listo. De pronto vieron que a León ya se le pasó el efecto del tranquilizante. Era una bestia como el título de la peli. Resistente a cualquier cosa. Más tarde contaron unas botellas de agua. Tenían cuatro hasta mañana. Otra vez problemas familiares salieron a flote. El padre calmó a sus hijas. Ninguno tenía la culpa de haber perdido a su querida vieja. El tío se despertó del buen sueño un poco mejor, aunque todavía no aliviado al saber que León andaba por ahí vigilándolos, juzgándolos. Él dijo que estos animales no suelen atacar sin matar, lo está haciendo por venganza. Debido a lo que ya mencioné, odiaba a los cazadores que asesinaron a su manada. Como no había nadie en kilómetros, lo mejor sería esperar por ayuda, o podía pelear con el rencoroso. Ay, si ni que fuera tonto. Más de noche, el dog intentaba conciliar el sueño. Al despertarse, vio que sus hijas ya no estaban. El agua se había acabado. Martin no respondía a las palabras y el carro estaba bloqueado por dentro. Otra pesadilla. En la siguiente, su esposa le preguntó si estaba bien. Y al despertarse, le dijo a Meredith que amaba a su madre. Se lo juró, por eso le pidió que le perdonara por sus errores. En eso la radio sonó. Eran otros matundes comunicándose, o tal vez unos cazapieles. Sin duda eran los malos. El dog salió del auto para avisarles lo que pasó. No quería problemas con nadie. Los men sabían de León que escapó. La conversación se puso algo tensa. Nate les ofreció 5 mil dólares a cambio de que los dejen ir en paz. Adentro vieron a Martin y se enojaron. Sabían que era un anticazador que mató a tres de sus hombres. De pronto, el protagonista saltó para matar a uno de sus enemigos. Esa era su oportunidad de escapar, pues ambos bandos estaban ocupados. Heimdall quiso utilizar ese vehículo, pero se llevaron las llaves. Así que se alistó para buscar al que las tenía. Estaba dispuesto a todo. Su amigo le pidió que se lleve un arma por si las humanas lo ataquen. Al avanzar un poco, vio a una víctima en el suelo. Después avistó a otro más. En la oscuridad se arriesgó a rodear al león que se estaba bañando. Con un cuchillo se preparó para pelear, tal como lo hizo Liam Neeson con el lobo. Pero prefirió huir como cobarde. Mentira, se trepó en el árbol. Ahí le arrojó una serpiente para espantarlo. En el auto, un herido hizo asustar a las chicas. Meredith, que estaba llena de buenas decisiones, quiso ayudarlo y no pudo hacerlo. De vuelta con el doctor, este seguía evitando al carnívoro que era medio ciego o la oscuridad lo ayudaba mucho. Al sentirse más seguro, continuó avanzando. Salió del agua en busca de su objetivo. En los bolsillos de ese hombre encontró su boleto de salida. Les avisó a sus hijas por radio que iba de regreso y tomó ese rifle. En tanto, Martin no sentía que mejoraba ni tomando agua. El león se acercó a saludarlos. No debían mirarlo a los ojos. Solo quedarse quietos. El animalote estaba a punto de voltear el auto. Cosa que lo logró. Y se llevó al tío en ese movimiento. El león solo quedó herido. A continuación, tuvo que hacer algo horrible. Llevárselo consigo al otro lado. Igual no creo que lo haya matado. Ese alfa aguantaba de todo. El doc vio que Meredith estaba rasguñada en el abdomen. Si no actuaba rápido, la podía perder. Algo que no estaba dispuesto a soportar. Luego fue a ver a su amigo hecho carbón y se lamentó mucho. Al otro día, la familia se fue a todo gas de una camioneta. No había mucho combustible, ni sangre en el cuerpo de la adolescente impulsiva. Se encontraban cerca de la escuela por donde Banshee solía merodear. Los tres salieron del vehículo en busca de un botiquín o algo de agua. Antes de que sea muy tarde. Asimismo, el duelo final se aproximaba. En el interior vieron que el lugar se había convertido en un refugio de cazadores. Eso no importaba ese rato. La herida necesitaba vendaje. En los cajones no había nada útil. Solo trofeos peludos colgando del techo. En una caja, el dog encontró algo mejor. Con una botella de buen whisky. A Meredith le dolió. Por suerte, el ataque no alcanzó ningún órgano. Así cerraron la herida lo mejor que pudieron. Solo faltaba el agua para ella. Nate salió del sitio a buscarla como sea. Ahí vemos a León acercándose. Las chicas fueron las primeras en darse cuenta de su llegada. Por tal motivo, procedieron a esconderse sin hacer ruido. Pues al resentido se lo comía a la leona y un poco de carne no le venía mal. El dog al verlo lo espantó con un par de tiros. Luego se llevó a sus pequeñas a otro lado para que el fenilo no las encuentre de nuevo. En eso las puso en un aula cerrando las puertas. Él les pidió a las chicas que confíen en su plan. Tendrá que enfrentar a Benzema hasta matarlo, pues sabía que nunca se iba a detener por las buenas. Era bien terco. Nate hizo que lo persiga hasta afuera y comenzaron a pelear durísimo. Obvio, el león tenía más experiencia. Se dedicaba a matar gente, el otro a salvarlas. Con muchos huevos se dejó morder bien feo. Inesperadamente, la manada que solía descansar ahí y eran amistosos, lo enfrentaron. Un dos versus uno desigual pero bien pensado. Así los amigos de Martin le salvaron el pellejo, o lo que quedaba de este. Al quedarse inconsciente volvió a soñar con esa tribu, buscando a su amor. Estaba a punto de reencontrarse con ella, pero esta le dijo que debía sobrevivir para cuidar a sus hijas y verlas graduadas de la universidad. En el hospital ellas le contaron que Bungie lo rescató. Al protagonista lo mandaron a dormir. Se estaba pasando de lanza con los turistas. Algún tiempo después, el doctorcito pudo disfrutar de sus vacaciones, junto a sus queridas hijas como se lo merecía. Fue una buena peli con kills, acción y disparos. Like si te gustó el vídeo. Nos vemos en el próximo bodrio. Fin. Así termina Beast. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros vídeos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla. Eso es todo amigos.